Música Auspician Bochín Stick Rumbo al Mundial 2011 Municipalidad de Angaco Sindicato Empleados de Comercio G y A Materiales Eléctricos UDAP Poin Indumentaria Deportiva Calzados Saenz Tito Leiva Y Alma Maderas M y M Ginestar Mercado Oquemos Paes Refrigeración Jockey San Juan Lucas Alarmas Farmacia Dos Avenidas Gastronomía Ramos Cal Albor Liñán Linares Para la Boutique del Jamón UTA Unión Trambiarios Automotor Bien, comenzamos el bloque de Bochín Stick Rumbo al Mundial San Juan 2011 Y estamos con una personalidad Para alguien que hablar de hockey sobre patines En la provincia, a nivel nacional e internacionalmente Es sinónimo de hockey sobre patines Estamos con Daniel Domingo Martinazo Daniel, un gusto Gracias por estar junto a nosotros en nuestros micrófonos No, para mí es un gusto también Y muchas gracias por esta invitación Daniel, comenzamos a recorrer un poquito La historia del hockey sobre patines ¿Y a qué edad Daniel Martinazo se pone los patines Comienza a rodar este deporte? Bueno, la verdad que como edad exacta Creo que desde que tengo uso de razón Sencillamente porque en mi caso Ser una familia de joquistas Tener hermanos que tenemos Bueno, varios años de diferencia Entre los primeros y los últimos Casi 15, 17 años de diferencia Y mis hermanos jugaban al hockey O sea, el elemento patín Era algo habitual en mi casa Era como encontrarse una silla O encontrarse un plato, digamos Por lo tanto, esa comunicación Con el elemento patín, bochín y stick En realidad ha sido Desde que tengo uso de razón Tal es así que Yo, mis primeros recuerdos Es montándome arriba de un solo patín Porque no sabía patinar Entonces tendría 3 años Y a partir de ahí Jugar con un solo patín Después incorporé los dos Y ya sí fui evolucionando ¿Siempre en el Deportivo Unión Estudiantil? ¿O incursionó? Siempre al nivel local En inferiores En otra institución Siempre arraigado Ahí al vecindario Bueno, vos has dicho la palabra clave Al ver en un club de barrio El club estudiantil Y ha sido así O sea, toda la vida jugando en el club Ese club de barrio Que hemos tenido como miles De clubes en la Argentina Que han significado mucho En la vida de millones de personas Esto que tanto brinda Una institución de club de barrio Avanzamos bruscamente en el tiempo Y nos metemos en las convocatorias Todos recordamos el Mundial 78 Pero a partir de cuando Se relaciona Daniel Martinazo Con las selecciones argentinas O las preselecciones argentinas Bueno, yo me relaciono con la selección argentina En el año 1973 Muy jovencito Para el Mundial del 74 Que era en Luanda Que terminó siendo en Portugal Y desde ahí Estuve hasta el año 1988 Y digamos La explosión 1978 Con lo que fue La llegada del Mundial a San Juan Y el primer campeonato mundial Bueno Fue Formar parte de un hito De la historia del hockey argentino Pero en realidad El hito anterior Fue el Mundial De Oviedo Donde salimos por primera vez La Argentina salió por primera vez Su campeona del mundo Y ahí ya se venía gestando El cambio generacional Ahí ya estaba Carlos Gil Salgado Estaba Mario Rubio Mario Agüero Y yo Que éramos los más Jovencitos Que habíamos incursionado En la selección El 78 dejó muchos recuerdos Porque no solamente En otros deportes Se mantuvo Sino También La premiación A nivel nacional Más allá de obtener el Mundial Daniel Martínez Tiene el reconocimiento Y el deporte Del hockey También a nivel nacional A través de distintas instituciones Que premian Justamente a su persona Y al hockey Bueno Efectivamente fue así La obtención Del Olimpia de Oro No cabe la menor duda Que fue una distinción Si bien es particular O se hace particular Digamos Pero en realidad En aquellos momentos Era una distinción A esta actividad Desconocida Para los argentinos Que había Aparecido De la noche a la mañana Con un título del mundo Y generando Ilusión en toda la Argentina Por lo tanto Efectivamente Ha sido así Que el hockey Sobre patines Saltó Y bueno Me tocó en suerte Ser distinguido Con el Olimpiador Pero vuelvo a repetir Una distinción Que iba A una actividad También Daniel Todos recordamos 78 Es cuando comienza La migración De jugadores Hacia Europa Yo no recuerdo Si anteriormente Este caso Se había dado Con algún otro jugador Es decir A partir de Oviedo También hubo Un cierto cambio Pero Es cuando Digamos Comienza ya Europa A fijarse En los jugadores Argentinos Bueno De manera Más masiva Si Pero el primer Argentino San Juanino Que fue a jugar Europa Fue Raúl Martinazo En el año 75 y 76 Para el Groseto Y efectivamente Ya después Bueno Continué yo En el año 78 Para el Castiglione La Pescaya Después ya vino Carlos Coria Había estado también En el Forte de Mar En esa fecha Y bueno Y a partir de ahí Interrumpidamente Hasta el día de hoy Porque esto es justamente Una de las cosas Que nos interesa Con la gente Que ha vivido El hockey sobre patines Es ir informando Cómo se ha ido haciendo Digamos El camino De este hockey sobre patines Saltamos A la organización Del mundial Que usted tuvo a cargo Yo creo De que El conformar Un equipo de trabajo Para un mundial En San Juan Esa es la parte Más importante Por la parte humana Que es lo que nos caracteriza En lo que es la organización De los mundiales Bueno La verdad Que tiene muchos Muchos perfiles Muchas miradas Lo que es la organización Del mundial Y en la historia De los Por lo menos De los cuatro Que han habido Hasta la fecha Han habido Distintas características En cuanto A los comités Que han organizado Un campeonato del mundo En el año 2001 Que fue el que me tocó A mí Bueno Yo tuve una premisa Era presidente Simultáneamente De la federación Y tuve una premisa Que siempre la he tenido Porque bueno Soy originario De clubes Entonces Inclusive Dirigencialmente También Y que fue Hacer participar A todas las instituciones Que estaban afiliadas A la federación En las distintas áreas Que se componen La organización De un campeonato del mundo Existían Distintas subcomisiones Y bueno El objetivo principal Fue que todas las comisiones Excepción hechas Aquellas Que eran trabajos Muy particulares Pero que fueron Muy poquitas Como fue la fiesta De inauguración Que en realidad Prácticamente Se contrató Un paquete cerrado Todas las demás Comisiones Estuvieron formadas Por dirigentes Que pertenecían A las distintas instituciones De la federación Y lo cual bueno Fue por supuesto Que mucho más trabajoso Porque hay que tener en cuenta Que había mucha gente Que no tenía experiencia Que había que acompañar Que había que ayudar Tampoco es que yo tuviera Experiencia En organización De campeonatos del mundo Pero sí de eventos Entonces Pero fue muy enriquecedora Porque verdaderamente El objetivo era Que aquellos dirigentes Que siempre Están vinculados A las instituciones No estuvieran al margen Cuando llegaba Llegaba el momento De este máximo evento El máximo campeonato Del mundo Del hockey sobre patines Que ellos fueran partícipes Que ellos Esos dirigentes Que están día a día En los clubes Que realmente La sufren También la gozan La disfrutan Pero que más bien Sufren las instituciones Por todas las Digamos Todas las dificultades Que significa llevar Clubes de deportes No masivos Como el nuestro Tuvieran una participación Ese fue el gran objetivo Que bueno Finalmente se logró Todas las comisiones Todas las comisiones Tuvieron presidida O formada Por dirigentes De clubes De ese mundial Como la experiencia ¿No es cierto? ¿Cuáles son las comisiones Un poquito más complicadas Las que tuvieron que ajustar Un poco más Por ejemplo No sé El tema de De tesorería De tesorería Taquilla Seguridad ¿Cuáles eran las comisiones Claves Digamos Que más Le tuvieron que prestar atención? Bueno En realidad Son muchas Pero Yo creo que La Secretaría General Que Porque en realidad Era Digamos Piramidal El tema De la organización Entonces Todas Las comisiones Remitían A una misma secretaría Por lo tanto La Secretaría General Fue Algo fundamental En esa organización Y que estaba a cargo Del ingeniero Cini Que en ese momento Era miembro Del patinaje artístico A partir de ahí Creo que La comisión de prensa Es otra comisión Muy importante Es fundamental La comisión de prensa Que bueno Estuvo encabezada Por Nene Allende Que fue una decisión Difícil Porque No tener un periodista De San Juan A la cabeza Como En algunos mundiales Había sucedido Era algo Que bueno Era difícil Hay que tener presente Que no tener Un periodista Pero hubo alguien Con el cual Le agradezco Toda la vida Y que merece Siempre ha merecido Mi respeto Y mi reconocimiento Personal Que fue Hugo Rodríguez Que él fue El que dijo Lo más conveniente Sería Que no fuera Un periodista Un periodista Propiamente dicho Porque eso Genera una serie De inconvenientes Que después Te van a recaer En definitiva A vos Bueno Así que Yo me prendí De esa sugerencia Que me hizo Hugo Y así fue Como surgió La búsqueda De la persona Que encontré En alguien Fenomenal Como es el Nene Y que llevó Adelante Con personal técnico Detrás Que es Selina Que hoy día También está involucrada En el campeonato del mundo Bueno Fue un fichaje Selina Y bueno Digamos que El Nene Era el político Y la Selina Era la técnica De esta parte Así que Fue otra área Muy importante Después Por supuesto El tema De finanzas Que volvemos A decirlo Remitía Todas las comisiones Remitían A una Que era muy difícil O sea Hay que ubicarse Lo que era el año 2001 A los dos meses Tres meses Que terminó El mundial La Argentina Implosionó Directamente Se quebró Y nosotros Estábamos organizando Un mundial Así que Era otra área Muy importante Que estuvo a cargo De Rubén Sillero Hay una que Es muy importante De cara al servicio Que uno brinda Que es la comisión De transporte Alojamiento Y comida Digamos Que esa Esa es una De las que Por una votación Del comité Se seleccionó Una agencia De viaje local Y prácticamente Ellos fueron Los que le brindaron El servicio A todas las delegaciones Igualmente Un área muy compleja Y muy grande Es el área De estadio Y campeonato Porque implica El estadio Implica Todo lo que Es la parte interna Lo que es vestuario Lo que es Taquilla Lo que es También en parte La parte de mesa De control Que es mucha gente Que ahí Estuvo Chiqui García En esa comisión También Y después otra Que era muy pequeña Pero que era Es neurálgica Es la comisión De seguridad Que realmente Por sugerencia De quienes entienden Debía ser una comisión Muy pequeña Pero bueno Aparte que no dependía Ninguna otra comisión Sino exclusivamente De la presidencia Por lo delicado Del tema Que gracias a Dios No sucedió nada Y así Bueno Todas las otras comisiones Fueron comisiones Que trabajaron mucho Te vuelvo a repetir Muy involucrados Los dirigentes De los clubes Que era una gran Era un gran deseo mío La verdad Que fue un gran deseo mío Que al final Vi cumplido Que hubiese sido más fácil Tercerizar Pero Servicios Pagarlos Pero bueno Estos Por un lado Se ahorraban costos Y por el otro lado Bueno Se hacía partícipe Esta gente Que toda la vida Estuvo en la actividad Y que se merece Cuando llega un campeonato De esta Formar parte Porque aprenden Porque han hecho méritos Etcétera Etcétera Algo creo que Te tiene que haber llenado De orgullo Fue el legado De esos libros Que quedaron Después del mundial Que se entregaron Con todo el trabajo Que se había realizado La información Y demás Que se hizo en un acto No es cierto Es como que Se rindió un balance Diciendo Tarea cumplida Bueno Efectivamente Nosotros nos habíamos planteado Al principio Por los avatares De la historia De la misma federación Era todo de memoria O sea Tenía que preguntarle A un dirigente anterior Cómo había sido Cómo es lo que habían hecho Que bueno Diez años tampoco eran tanto Para irlo preguntando Que los refrescáramos Pero la tarea Nosotros nos planteamos Como objetivo Digamos El que terminase el mundial Y área por área Había un proyecto general Con unos objetivos generales Bien definidos Y a partir de ahí Cada subcomisión Tenía sus respectivos proyectos Que siempre obedecían A los proyectos mayores Que justamente Uno de los objetivos generales Que me recuerdo Era hacer partícipe A la gente del patín En todo el campeonato del mundo Promover la actividad Consolidarla Digamos Institucionalmente Porque es muy importante Institucionalmente De cara A la sociedad De cara A la actividad A todas las actividades Encontrar con que Una organización Tan importante Sea buena Eso es muy importante Bueno Y a su vez Cada subcomisión Tenía su proyecto Que obedecía Al proyecto general Desde Entonces Cada una Tuvo su objetivo Tuvo los pasos Que dio Tuvo las acciones Que realizó Y todo eso Quedó plasmado En distintos libros Que no me acuerdo Si son 23 O 32 Una cosa así De cada subcomisión Inclusive está El libro mayor Después están los libros De la subcomisión Por ejemplo Que me recuerdo De estadio Donde inclusive Estaban las empresas Que nosotros Que fue una anécdota Fantástica Aquella anécdota Que nosotros Habíamos contratado Por las entradas Para tener Tenían un Un sistema De seguridad Y ese sistema De seguridad Resulta que Debía de venir De Estados Unidos Estábamos en la época Del 1 a 1 Y efectivamente El mismo día Que tenían que salir En el mar Que fue el día De la caída De la torre gemela Así que nosotros Estábamos a Dos, tres semanas Del campeonato del mundo Y eso no podía salir De Estados Unidos O sea que íbamos A vender entradas Sin esta pegatina Que se le colocaba Que era digamos El sistema de seguridad Que tenía en su momento O sea que fue una anécdota Bastante dramática En aquellos momentos Que al final llegó Entonces ahí están En los libros Hasta la entrada Las empresas que tuvieron Las previsiones Que se tuvo Los colores Que se usaron Todo De la Secretaría General El protocolo Que es tan importante Bueno Todo de cada Subcomisión plasmado Para que efectivamente Eso quedara Y que de hecho Me alegra mucho Porque lo hicimos Nosotros Digamos Colocar Lo hicimos archivar En una empresa Mientras yo estuve En la Federación Y de hecho Continuado Para que eso Quedara registrado O sea que Que viniese Bueno tuviera La oportunidad De decir Bueno Cómo se hizo Bueno acá está A partir de acá También estaban Plasmados Algunos errores Que se habían cometido Para que en definitiva Fuera aceitándose Eso fue Un trabajo magnífico Que hizo El ingeniero Cine Conjuntamente Con toda la parte Que trabajaba En secretaría Y conjuntamente Que hicimos Con el ingeniero Fue diseñar esto Para que quedara En la Federación Así que Fue una labor Muy completa Y muy satisfactoria No sé si lo pongo En compromiso Pero ¿Cómo está viviendo La previa A este mundial Nuevamente en San Juan? Bueno Bien Bien Con mucha Tranquilidad Por ahí Uno Como hemos tenido Desde el punto de vista Deportivo Experiencias Tristes Evidentemente Uno empieza a luchar Entre Que no le quiere dar cabida Mucha cabida A la ilusión Para que después Si hay alguna desilusión No sea tan grande Pero bueno Yo creo que a medida Que llegue La ilusión Va a pasar por arriba Va a copar Esa timidez Esa Ese Digamos Ese sistema Ese mecanismo De defensa Que nos ponemos Aquellos que ya tenemos Algunos años En la actividad Y uno Quiere ser lo más Sensato posible A la hora De que Los resultados Digamos Desde el punto de vista Deportivo Esperemos que sean buenos Yo creo que La selección Es una selección Madura Muy importante Que eso ya Se ha venido trabajando Y se ha logrado Tener una selección Madura Y a partir de ahí Hay factores Por supuesto Técnicos Pero hay algún factor Para mí Que siempre ha sido Considerado De manera Determinante San Juan Es una plaza Que para jugar De local Un campeonato Del mundo Uno se mueve En el filo De una navaja O definitivamente Pegás un gran salto Hacia arriba Esta presión Tan fantástica Este jolgorio Esta fiesta Esta alegría Que transmite San Juan A los jugadores O también Te puede llevar Hacia abajo Para hacerlo Un poco Una frase De vestuario Es muy importante La percha Para ponerse La camiseta De la selección Argentina En San Juan Así que hay que Tener cuidado Con eso Hay que resguardarlo Eso es un trabajo De la parte técnica De todos los que están Alrededor de la selección Que es Algo que hay que mirarlo Porque Bueno No solamente La Argentina Tiene eso No solamente San Juan España España también No le ha resultado fácil España ha perdido Muchos campeonatos Del mundo En su casa En definitiva Digo que es un factor Que hay que tener presente Y después El factor suerte Que viene En el factor suerte Están que las lesiones No te acompañan Digamos No te acompañan Las lesiones Efectivamente Que el equipo Llegue Digamos Con todas sus variables Que debe de llegar Un equipo Desde el punto de vista Técnico Táctico Físico Psicológico Tiene que confluir En una semana Ese es el máximo Rendimiento Y que es una alquimia Que no es fácil De hacer A veces Los equipos O los jugadores Rinden más Cuando pasó el mundial O antes Que cuando llega el momento Así que todo eso Eso se tiene que ir Se tiene que ir conjugando Para que el resultado Sea positivo Pero tenemos que Bueno Pedir a Dios Y a los hombres Que están a cargo De la selección Y de la organización Que los ilumine Y que tengan La sabiduría La tranquilidad En los momentos De tensión Que son muchos De sacar esto Para adelante Porque en definitiva Es un orgullo Para todos los sanjuaninos Ustedes pueden observar Podríamos hacer Uno, dos, tres, cuatro Programas con Daniel Porque realmente Conversar con él Vuelvo a repetirlo Enriquece muchísimo A la gente Del hockey sobre patina Y por su experiencia Pero bueno El tiempo De él también Tiene sus acotaciones Le agradecemos Y la última Usted dijo Estamos en actividad ¿Está la puerta abierta Para que Daniel Martinazo Ocupe en algún momento Nuevamente un cargo Tanto a nivel nacional Provincial O internacional Bueno mire Yo te voy a decir algo Como primera medida Siempre he tenido Una vocación Del sentido Del bien común O sea Esto no es Nuevo en mi vida Esto se puede ver En este mismo club Yo era Entrenaba las categorías Inferiores Y llevamos La organización De los padres Para hacer eventos Así que yo Mi sentido Del bien común He considerado Por filosofía de vida Que uno lo tiene Que desarrollar A veces uno puede más Hay gente que puede Otras veces Gente que no puede Y hay otra gente Que no quiere Directamente Pero en el caso De mi vida en particular Siempre he tenido Ese norte Y bajo esta filosofía de vida Es que uno siempre Está dispuesto En función también De la circunstancia De la gente Con la cual Se encuentre De los objetivos En fin De colaborar Participar Estar más activo Menos activo Hoy día Bueno Como es Digamos Dentro de lo que es La comisión directiva Del club estudiantil Tengo toda la parte Deportiva De joque sobre patines De joque sobre césped Y bueno Y venimos acompañando Ese proceso Con un grupo de amigos Que estamos en la comisión Que cada uno Se encarga de una cosa Y que a uno Le sirve justamente Para seguir desarrollando Para seguir borcando La experiencia Que uno tiene A los jóvenes A otros compañeros A los mismos Directores técnicos A una sociedad En definitiva Que necesita De sanamente De este sentido De verse reconfortada O que la gente Le vuelque Este sentido Del bien común Para todos Las cosas Por sí mismas No cambian Las cosas pueden Por una eclosión Cambiar Pero por sí mismas Generalmente No cambian Es un proceso Que hay que irlo haciendo Que hay que irlo construyendo Y creo que ese es El compromiso social Respecto En este caso De la actividad deportiva Que siempre lo he tenido Muy en claro La palabra De Daniel Martinazo Claro Y preciso Como siempre Con mucha sabiduría Como decíamos Al momento de hablar Le agradecemos Daniel Por el momento Y sobre todo Para enriquecer Porque sobre todo Nosotros nos abocamos Mucho a los chicos Que vienen Para que ellos Vayan Un poco madurando Como es Este sistema Del hockey sobre patines Que no es llegar Y tratar de viajar A Europa O jugar un mundial Acá hay un proceso Hay disciplina Para tener en cuenta Así que el agradecimiento Por siempre estar Presto Para nuestro micrófono No, por favor Muchas gracias a ustedes Y bueno Estemos Permanentemente De fiesta Porque ya entramos En el cuarto final De cara a un mundial Y a todos Cada uno en su lugar Bueno Nos pone contentos Nos pone ansiosos Nerviosos Ilusionados Así que bueno La compartamos Sé que tenés una vida Ligada también a la actividad Así que bueno Disfrutemos esto Y esperemos Que se cierre Que la frutilla del postre Sea el campeonato del mundo Que la frutilla Squirón Con Que la frutilla del postre Y Hay